La política mexicana se ha convertido en una casa del jabonero, aquí el que no cae resbala. A propósito del alcalde de Iguala, el alcalde desaparecido, afortunadamente dirían muchos, se ha desdesatado un verdadero debate sobre quién estuvo con quién, quién lo apoyó, quién lo ha impulsado, quién permitió que un señor como este, tan ligado, tan evidentemente ligado al crimen organizado, se metiera a los altos niveles de la política. Y bueno, en este debate empezaron a salir y a aflorar las fotos, las grabaciones, las referencias, y ahí tiene usted ahorita a Andrés Manuel López Obrador, que primero dijo que ni lo conocía, y ya le sacaron su foto, claro que él dice que con todo mundo se retrata, y tendrá razón, pero ahí está la foto. No llega nada más a este líder opositor, el propio presidente Enrique Peña Nieto, tiene su foto, tiene, no digamos que una selfie, pero tiene una foto con el señor José Luis Abarca. Y luego vienen otros, Miguel Ángel Mancera, el impoluto dirigente de la clase política capitalina, también el jefe de gobierno del Distrito Federal, el político que mayor aceptación electoral ha tenido en la historia del país, ahí está también retratado con José Luis Abarca. Y no nada más ellos, Rosario Robles, aquella señora de la izquierda que pasó al PRI y que ha sido tan debatida, y que hoy es secretaria de Desarrollo Social, está retratada con Abarca. Y no de usted, por supuesto, si fueron compañeros de aventura, Ángel Aguirre, el hoy finado políticamente gobernador de Guerrero, está retratado con Abarca. ¿A quién más le gustaría a usted que le apareciera una foto con este señor? Pues no falta Carlos Navarrete, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, está retratado. Afortunadamente, las fotos son testimonio que no puede ser desmentido todavía.